El Plan de Desarrollo y Unregulamiento Territorial es un instrumento técnico y normativo para la planificación territorial. En esencia, el PDOT es una propuesta para ordenar la gestión de un territorio en armonía con los actores involucrados y de acuerdo a las vocaciones del territorio. Lo que compete al Plan de Uso y Gestión de Suelo, estos son instrumentos de planificación y gestión que tienen como objetivo establecer los modelos de gestión del suelo y financiación del desarrollo urbano de los programas y proyectos a través de los mecanismos de planificación y gestión y normas urbanísticas en el marco de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Se acuerda a conversaciones y reuniones que se han mantenido en mesas de trabajo celebradas entre la Universidad de Cuenca y el lugar municipal, se acordó suscribir un convenio con el objeto de actualizar este Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. El día de hoy, ustedes que se encuentran presentes y quienes también nos miran a través de las diferentes plataformas, tenemos la oportunidad de poder aportar con nuestras observaciones para que este Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y Plan de Uso y Gestión del Suelo se lleve a cabo, perdón, de la mejor manera. Este evento tiene el propósito de poner a consideración de la ciudadanía gironense lo que llamaríamos las propuestas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y de Uso y Gestión del Suelo Rural de este Cantón. Nuestra Constitución y las leyes conocidas como la de Ordenamiento Territorial y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y también el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas disponen, mandan, obligan a que los gobiernos autónomos descentralizados actualicen periódicamente sus instrumentos de planificación. Es una tarea significativamente importante, muy trascendente para la población de los territorios que conforman el Ecuador. Una oportunidad que se brinda a la institucionalidad municipal, a las comunidades urbanas y rurales para discutir su situación actual. No sólo en términos estrictos referidos al territorio, el de la Ordenamiento tiene dimensiones económicas, tiene dimensiones sociales, culturales, ambientales, políticas y esos temas debemos discutirlos cotidianamente. De una manera, nada más, comentarles que este proceso de planificación ha sido trabajado en dos fases, una de la de diagnóstico integral y prospectiva, que varios de ustedes participaron en el respectivo taller en donde se dieron a conocer estos resultados de diagnósticos. para ir a dar paso al modelo territorial prender a la normativa que se está proponiendo, tanto desde los ámbitos energéticos, desde la población y de las actividades, así como también los tratamientos de infraestructura y los canales de relación. y culminarán definiendo, estableciendo cuáles son los modelos de gestión para poder llevar a la práctica el plan propuesto.